avanzar mucho más de lo que está avanzando. Y ahora vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, que ya está, ya se acaba de conectar con nosotros. Ella es Rita y es participante de las asambleas que han surgido en todo el país, en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, me corrijo. Rosita es jubilada y organizada con la Asamblea de Ramos. Estas asambleas son asambleas que surgieron a partir del DNU ese mismo día, cuando fueron los cacerolazos, que después se dirigieron al Congreso, y que son una expresión de organización popular que recuerda también a otras épocas de lucha. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Gracias por brindarnos este espacio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Yo quería, antes de empezar a charlar y preguntarte un poco de cómo se organizan, ver con vos un pequeño fragmento de algunas cosas que dijo Milley y preguntarte qué sentís cuando lo escuchás. Lo voy a poner ahí un segundito en YouTube, vos lo vas a ver ahí a través de la pantallita del Meet. No me contestaste jubilados. 200.000 pesos, ¿no? Ahora están 100.000, con el bono se va a ir a 200.000. Vamos a cambiar los anteojos. Jubilado, no sé cómo hace para llegar con 200.000. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés? Hola. ¿Cuál es el segmento que menos pobre es en Argentina? No, tremendo, tremendo. Aparte, es la máquina de no parar con las novedades para jubilados desde el momento que tomó al sector jubilados que justamente la mayoría, la parte que es el segmento mayoritario de jubilados, de los cuales 3.600.000, que es la última noticia de hoy, están en la lupa para ser pasados a planes, porque dejarían... Todos aquellos que pasaron, o sea, que accedieron a una jubilación por moratoria. No, no, es un descaro absoluto. Es completamente indignante. Es completamente indignante porque está justificando y está diciendo abiertamente que está ajustando a los jubilados. No, no, ya lo dijeron, lo reconocieron. Lo reconocieron, sí, sí, sí. Es así. Vos participás de la Asamblea de Ramos. Esta es una asamblea que se generó para enfrentar estas políticas de ajuste, justamente. ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo surgieron? ¿Cuáles son los reconoces que tienen? Mirá, yo soy una vieja, más allá de la edad, jubilada, y soy parte del grupo enorme de la Asamblea del 2001, que justamente se generaron a raíz de la crisis del 2001 y, bueno, se realizaban en la Plaza Mitre. Bueno, ahora, esta última se dio cuando terminó de leer su DNU, mi ley, que toda la gente salió enloquecida y nos encontramos con gente que hacía, no sé, 20 años que no nos veíamos, que somos vecinos de Ramos, y nos encontramos en la avenida de Mayo, Rivadavia, que le decimos La Tanga, que es un triangulito ahí, y, bueno, y es ahí donde hacemos los cacerolazos y nos seguimos juntando, tan solo que ahora cambiamos las asambleas, las hacemos después de recorrer desde ese lugar hasta Plaza Mitre con cacerolazos y demás ruiditos, y hacemos la asamblea ahí en el centro de Ramos, en la Plaza Mitre. Pero por el espacio, porque empezamos a hacer mucho para el espacio de La Tanga. Ah, la asamblea fue convocando cada vez más gente y trasladaron su lugar de organización. Bueno, este es un buen reflejo porque expresa que hay gente que se está empezando a sumar. Entre esta gente que se está empezando a sumar, ¿hay votantes de mi ley arrepentidos o son más bien del sector que votó contra mi ley que está empezando a activar? Mirá, de momento, no te sabría decir, porque se están sumando inclusive jubiladas, jubiladas como yo, inclusive profesionales, pero como nadie pregunta, viste, ni nadie expresa, bueno, por lo que se escucha es solamente bronca, mi ley, todo lo que están viendo y pasando, pero no dicen votamos a mi ley, ninguno de ellos, y se han presentado ya algunos cuantos. ¿Qué cosas se denuncian en estas asambleas y cómo ves la situación de los jubilados ahora en relación a otros momentos, quizás? Mirá, justamente el hecho de haber licuado nuestro haber, es un cambio enorme, un cambio que nosotros, al menos yo, no lo viví, en el 2001 era una trabajadora del hospital Posadas, no viví esta miseria, me acuerdo que íbamos caminando, toda la gente bajaba del tren y se iba caminando hasta Ramos, hasta Ramos, digo, hasta el hospital, desde Ramos, y bueno, ahora el tema del transporte es algo similar, seguramente, ahora no los veo porque ya no voy a trabajar, pero seguramente muchísimos, pero muchísimos, ya vuelven otra vez a ir caminando hasta el hospital, por ejemplo, imposible, por lo menos yo vivo acá muy cerquita de Coto, y ver los días, cualquier día, en realidad, ir a las 11 de la mañana, 12, 1 de la tarde, era para esperar una media hora de cola o más ahí en Coto, ahora no, ahora directamente la gente es increíble y lleva tres o cuatro cositas, cualquier persona, y no estamos hablando de conurbano profundo, estamos hablando de un lugar donde hay una clase media, más o menos. Se están organizando mañana para movilizar en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, ¿cómo es el itinerario? Sí, sí, estamos organizándonos y tenemos dos opciones o tres, quizás, que se formaron ahora, una, la principal, es la de, la que salimos de, la que sale, la que se hace del trenazo, que ya lo hicimos la vez pasada, y fuimos muchísimos, creo que fuimos como mil de acá, de todo el oeste, fue fantástico lo del trenazo, allí hay un, salimos a Derramo, estaremos a las cuatro y media saliendo, y así vienen desde Moreno todas las estaciones donde están las asambleas, van levantando los asambleístas, y bueno, estamos, tenemos que estar a las cinco en once para el Molinetazo y Cacerola hace de Mayón, y después de ese acto nos vamos en Caramana hasta Congreso, y bueno, después, aquellos que por algún motivo, alguna razón, que son, puede ser de salud, que son gente mayor, o por cuestiones de tiempo, que no pueden disponer de ir al Congreso porque para allá son varias horas que hay que estar, se vuelven con el mismo tren y siguen caceroleando, o mejor dicho, inician el Cacerolazo o se continúan en la Tanga, en Ramos, por ejemplo, no sé las otras asambleas, pero nosotros de Ramos vamos a hacer eso. Según tengo entendido, va a haber Cacerolazos en todo el país, yo creo que sí. Además, el gobierno anunció como que tiene una sorpresa, que sabiendo lo que fueron todos los anuncios, no creo que sea nada bueno. ¿Se charló algo de eso? ¿Se espera? ¿Hay alguna expectativa con eso que va a decir el gobierno? No, todo lo contrario. Acá hay un entusiasmo en el sentido de dar pelea y derrotar el plan Milley. Antes era como mucho decir Milley basura, vos sos la dictadura. Bueno, ahora decididamente está para derrotar el plan Milley porque ya se nota hasta cualquier cosa de cualquier entrevista en la televisión ya la gente que tiene mayores ingresos se da cuenta que también hasta ellos son arrasados. Imagínate vos los que viven de una jubilación o de un salario mínimo, una jubilación mínima. Te quería consultar eso. ¿En qué consistió concretamente el ajuste a los jubilados? Más allá de la inflación, ¿no? ¿Y en qué consiste concretamente el cambio del régimen de medicamentos que es algo que se charló también mucho? Mirá, yo soy afiliada de PAMI pero el régimen de medicamentos por suerte no tengo yo esa experiencia todavía porque bueno, no tengo medicaciones que me representen pero es absolutamente imposible comprar. Si es difícil comprar un no sé, un kilo de papa, un kilo de naranja, imagínate vos un... Te cuento algo. Resulta que el otro día estuve con mis compañeros, ex compañeros del Posada que hicieron una asamblea y uno de los enfermeros comentó que vos sabés que los docentes cuando tienen problemas sus alumnos les compran el cuaderno, un cuadernito, un lápiz, etcétera. Bueno, ellos también hacen algún alguna coleta o propician algo para que se consiga un medicamento que esto no había ese problema porque aparte está el servicio social en el hospital y los medicamentos en el hospital para los que están internados son gratis. Bueno, eso obviamente como creo que lo sabés se cortó y un pacientito oncológico necesitaba un tratamiento que consistía en una... en ocho ampollas que era todo el tratamiento pero ese... esas ocho ampollas eran... tenían un costo de 20 millones de pesos. O sea, para que te des una idea lo abrumador es imposible porque... no, no, es imposible de dónde se mire y para quién sea. Claro, y ese dinero ya el Estado no lo brinda o sea, corre por cuenta de cada persona digamos. Claro. O sea, no va a poder recibir el tratamiento directamente. No, no. Y bueno, esos compañeros le hicieron... le abrieron una cuenta y para conseguirle plata. O sea, se está recurriendo a eso pero eso también tiene un límite absolutamente. No, es terrible la situación que se está viviendo. ¿Crees que va a haber una respuesta como el 2001? ¿Crees que el gobierno puede terminar como de la rúa? Mira, no sé... yo creo que van... se va a una crisis quizás superior a eso. Quizás superior. Pero bueno, todavía no está muy definido el cuándo. Pero esto es un... por un lado es un cal... una calma chicha porque para algunas personas algunas que veo, que escucho dicen, bueno, está todo muy quieto. No será porque yo estoy en un lado donde es otra manera de ver la realidad con los reclamos a cuesta porque yo soy una militante también de izquierda del MST. Vemos esa realidad de otra manera. Entonces sabemos que es un calma chicha pero más o menos porque ahora no sé... Bueno, vamos a ver mañana cómo va a ser la respuesta de la ciudadanía porque se está perfilando además otro ajuste pero un ajuste desorbitante con respecto a la energía que va a ser algo increíble. eso seguramente va a ser alguna de las sorpresas o si no va a ser la sorpresa para lo que viene. Pero, bueno, entre las sorpresas bueno, que va a haber seguramente es esto de la moratoria. Y vos me habías preguntado antes con respecto a cómo era que sentíamos nosotros el comienzo de la devaluación. La devaluación para nosotros no viene desde ahora, el golpe de mi ley ha sido el golpe fatal directamente. Nosotros tuvimos en el mes de agosto uno de los últimos partes de la movilidad y fue el 23,6%. Al toque más al 20 hizo la devaluación del 20%. Bueno, o sea que nos quedó entre comillas libre un 3,6% para vivir hasta diciembre. En diciembre bueno, diciembre enero cae el 120% de devaluación de mi ley. Bueno, eso fue fatal, pero fatal absolutamente porque no tuvimos, o sea, estábamos con un 90% devaluado nuestro haber jubilatorio. que por supuesto lo sentimos los que somos la mayoría porque si bien hay una minoría de jubilados que tienen otros haberes que están haberes máximo que son la minoría pero bueno, a ellos no los toca por ahora. Son de 800, bueno, ahora la máxima sería de 904.000 y unos poquitos más. Hay algunos sectores como judiciales, servicios exteriores, entre otros que están en unos haberes importantes de un millón, dos millones, hasta hay jubilaciones hasta de cuatro millones pero son la ultra minoría. Ahora, la mayoría está, la mayoría absoluta del 86% gana menos de 200.000 y de esos otro tanto pero mucha cantidad que no llega a lograr ni siquiera el bono justamente porque gana 2.000 o 3.000 pesos más que la mínima. Es lo último. Bueno, ahí podés darte una idea dónde fue el golpe fatal que de verdad se licuó nuestro haber jubilatorio. Rosita, ahí en el chat saluda a Milcar que dice gracias Rosita por darnos la entrevista que es un compañero que está participando también de la asamblea. siento que me contactó. Muchas gracias a Milcar. Gracias a Milcar por este espacio. Bueno, por supuesto a ustedes. Yo quería darte el espacio también para un último mensaje que quieras dejar tanto como activista, participante de la asamblea, como militante y como persona que está sufriendo como todos este ajuste. Bueno, sí, bueno, que mañana no le hagamos caso al miedo porque nosotros no sabemos cuidar. Miedo tenemos a esta realidad que es una incertidumbre absoluta todos los días. Adorni, lo escuché recién, que está alertando por posibles extorsionadores. ¿Quién más extorsionadores que ellos? De salir mañana, si no podés movilizarte al Congreso, bueno, hácelo en tu balcón o si no acercate a los lugares donde nos estamos reuniendo, entramos en la Avenida de Mayo y Badavia, vamos a estar de las 20 y 30 en adelante, seguramente si a las 21 va a ser mi ley, pero bueno, se lo escuchará ahí, vamos a tener alguna forma de escucharlo seguramente, pero no podemos esperar nada más, no hay nada que esperar de ello. Esto hay que darle pelea y exigir, por supuesto, nosotros también tenemos eso como uno de nuestra consigna, la exigencia a la CGT y a la CTA, a las centrales de trabajadores que ellos ya deberían haber parado esto, no pueden estar esperando más porque en el medio hay personas, hay seres humanos que de verdad están pasando miseria espantosa y bueno, se va la vida. Rosita, clarísima, muchas gracias por este espacio y bueno, estaremos en contacto seguramente mañana nos estaremos viendo ahí frente al Congreso. Buenísimo y bueno, bueno, muchas gracias y bueno, a disposición cuando se necesite algo que yo pueda aportar, a disposición, gracias. La voz de los activistas y las activistas de las Asambleas Populares en Resistencia Online. Seguimos con el programa. Edición número 55 de Resistencia Online. y la voz de los activistas y la voz de los activistas y la voz de los activistas